Con los pies como protagonistas principales se abre el catálogo que Zeus ofrece a la teleaudiencia del programa mostrando una selección de prácticas chatitas que gozan de excelente fama cuando a comodidad se refiere. Son ideales para llevarlas con short y polleras mini y como novedad le contamos que las egresadas de las distintas promociones las están pidiendo para sus bailes en composé con los vestidos que usarán esa noche. Tacos corridos son tendencia esta temporada, son la opción para las que no quieren tacos separados, permiten crecer unos centímetros, son muy estables y se presentan en variedad de estilos que pueden llevarse de día y de noche. Los colores del verano admiten brillos, tonalidades vibrantes y tacos intervenidos. Para vernos modernas y lindas en cualquier situación, nada se compara con unas buenas sandalias de taco chino. Podemos combinarlas con faldas, pantalones, vestidos de fiesta y casuales y con jean. Los tacos chinos fueron evolucionando con los años para satisfacer las necesidades de un mercado femenino muy exigente. En la vista final, zapatos y sandalias de tacos separados te hacen ver más alta, estilizan la figura, alargan y adelgazan las piernas y te hacen sentir más confiada. Les contamos que en los dos locales reciben tarjetas de crédito hasta en 6 pagos y de contado efectivo 10% de descuento.